Música Sí, muy buenas noches, honorable magistrada, al secretariado, al Guacil, magistrados del Ministerio Público, señores abogados de la defensa, co-imputados, miembros de la seguridad de este recinto, buenas noches para todos. Le agradezco, honorable magistrada, la oportunidad que nos concede de dirigirnos a usted. Para nosotros es un privilegio que valoramos en su justa dimensión. De hecho, por mucho tiempo esperé este momento, porque nuestra persona y nuestra familia ha sido objeto de tantos cuestionamientos en los ámbitos mediáticos, y realmente nos vimos compelidos a limitarnos a dar ninguna respuesta por la naturaleza de las funciones que hemos desempeñado y las responsabilidades que hasta hace 12 días asumí en mi compromiso como miembro de las Fuerzas Armadas. Ese es el exdirector del Cuervo Especializado de Seguridad Presidencial, Adam Cáceres. Esta alocución fue en el año 2021, cuando se conoció, o se estaba conociendo, la etapa inicial del denominado caso Coral. Todos recordamos ese día cuando Girón, que es también un miembro militar que formó parte del CUSEP, pues habló a toda la población, y a partir de ahí, en los casos de corrupción, todo el mundo, o en los procedimientos que el Ministerio Público presenta relativo a los hechos de corrupción, pregunta, ¿habrá un Girón en este caso? ¿Cuál va a ser el Girón? Que el apellido de Girón se tornó como apellido de delator en República Dominicana. Y Adam Cáceres en ese momento se paró frente a la jueza, habló, dijo, ecuánime, todos recordamos esa alocución, pues que iba, aprovechó ese momento para hablar y tenía poco tiempo. Él todavía es un militar en funciones, hasta el momento no se ha emitido la orden que establece su destitución o no lo hayan destituido. Esto tampoco, de acuerdo a la normativa, no es algo que deba producirse, hasta tanto hay una decisión firme de los tribunales. Entonces, esto nos trae y nos remonta, y quise traer esa alocución de Adam Cáceres, porque ayer, y en los medios de comunicación estaba viendo precisamente, que cuando fue al tribunal, a la Corte de Apelación del Distrito Nacional, a solicitar que le varíen la prisión domiciliaria que tiene, porque tiene medidas de coerción en este caso, entonces también ahí habló a los jueces que están en ese tribunal, y lo que dijo, de cara a la solicitud de que le varíen la medida de coerción, que fue rechazada, que el tribunal no le quitó la prisión domiciliaria, sino que le varió, simplemente le retiró los grilletes electrónicos. Entonces Adam dijo una frase que también ha repercutido en los medios de comunicación, y me hizo pensar en Girón, porque él dice, yo quiero cooperar, voy a cooperar, y voy a hablar lo que no se ha dicho. Es preciso recordar que este caso, el caso Coral, está en etapa de juicio. De hecho, hoy hay audiencia, hoy corresponde la audiencia, estábamos monitoreando de manera en vivo, porque el tribunal donde se está celebrando esa audiencia tiene cámaras y se transmite el juicio Coral en vivo, no había iniciado. Habría que ver cuáles fueron las medidas o las razones por las cuales hasta esta mañana, hasta esta 11 de la mañana, el juicio no ha empezado. Todavía se está en la fase inicial, que es donde los abogados presentan incidentes, es decir, que el Ministerio Público no ha formalizado su acusación en contra de los imputados en el denominado caso Coral, que están imputados varios mayores generales, oficiales activos, y también oficiales subalternos, o sea, oficiales de mayor y menor jerarquía, pero que tienen preponderancia en los cuerpos castrenses. Entonces, la audiencia en el día de hoy no ha empezado, porque los abogados todavía continúan presentando los incidentes, planteamiento de nulidad a la acusación del Ministerio Público, que si bien todo eso se conoce en la etapa preliminar, que es como la misma fase en la que se encontraba el caso de Jean Alain Rodríguez, que ya está en etapa de fallo, y entonces los abogados piden que se anule la acusación, que se anulen unas pruebas, que se anulen algunos procedimientos del Ministerio Público, eso suele tomarse algún poco de tiempo. Entonces, a siete meses de que ya se dictó apertura a juicio, que fue apoderado de un tribunal para conocer el caso Coral, de manera formal el Ministerio Público no ha presentado esa acusación. Pero eso es parte de las cuestiones que se toman los casos, especialmente de corrupción en la República Dominicana, que suelen ser un poco más largo, más extenso, que los procedimientos ordinarios. Entre tanto esto ocurre, Adam fue a la Corte de Apelación y pidió entonces que elevarían la medida de coerción, algo que fue negado por el tribunal, porque ya lo hemos visto. Sin embargo, vuelvo y les reitero, que Adam emitió unas declaraciones ante el juez, que creo que es importante que las retomemos, porque mientras estábamos en el caso Coral, con la exposición de Jan Alain, pues no nos hicimos eco de esa también alocución que tuvo Adam Cáceres en el tribunal, y que a algunas personas le ha llamado la atención, sobre todo porque él ha dicho que va a hablar, que va a comentar cosas que hasta el momento no se ha dicho. Y uno se pregunta, ¿qué más cosas puede haber en el expediente Coral que nosotros todavía no sepamos, o que el Ministerio Público no haya tenido, o haya colocado en el expediente acusatorio? Señor director, vamos a ver esta presentación, o ese fragmento de lo que Adam Cáceres habló ante el tribunal esta semana, cuando le estaba pidiendo que le varíe la prisión domiciliaria por una menos gravosa como esta vez el Código Procesal Penal. Porque amañando circunstancias se puede ir banar un relato distorsionado, pero la verdad es una diosa griega que vive en una cueva, y hay que desestrañar lo profundo de la verdad, y eso es lo que yo quiero en este proceso, y a lo que me comprometo a participar, para dar a conocer toda la verdad de cosas que nunca se han hablado, porque quiero cooperar con el proceso, y sé que cuando tenga que hablar, se va a escuchar, porque hay cosas que no se han dicho, y que no es momento de decirlas, pero se escucharán. Y nuestro propósito es aportar a esa intención, de que la verdad la logre. Mientras suceden esas cosas, nos hemos visto expuestos como familias a situaciones lamentables. Porque cómo decir que yo en los días pagué 100 millones de pesos. Esto es lo que, creo que el video concluyó lo que decía Adam K. Perceres, porque sentí que bajamos antes de que terminara de conversar. ¿Terminó? ¿O no terminó? Ok, sí, me informa que terminó. Lo que pasa es que estaba también viendo otros elementos con relación al caso Coral, precisamente lo que está diciendo el tribunal. Hasta el momento no hay notificación de por qué no comenzó y la audiencia se interrumpió en la transmisión en vivo. Sin embargo, voy a retomar lo que hasta este momento decía Adam K. Perceres. Y si me ayudan, por favor, colocando de imagen de apoyo el video que teníamos hasta un momentito, para retomar lo que decía el señor Adam K. Perceres, precisamente ante el tribunal, cuando, y ustedes ya lo escucharon, precisamente referente a la solicitud de variación de esta medida de coerción que se le fue impuesta. Dice, hay que desmarañar lo profundo de esta verdad. Y eso es lo que yo quiero en este proceso. Que, aunque me comprometo a participar para dar a conocer toda la verdad de cosas que nunca se han hablado porque quiero cooperar con el proceso y sé que cuando tenga que hablar se va a escuchar porque hay cosas que no se han dicho y llegó el momento de decirlas, pero se escucharán. Y nuestro propósito es aportar a esa intención de que la verdad salga a flote. Es decir, que en este juicio, el caso Coral, que ya reiteramos que está aportado, el tribunal del Distrito Nacional, el tribunal colegiado en el Distrito Nacional, para conocer en esa etapa, sí, se va a definir la culpabilidad o no de quienes el Ministerio Público acusa de malversar o de distraer más de 6 mil millones de pesos del erario. Entonces, Adam ha dicho, y es uno de los imputados que es el principal, porque él como director del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, el Ministerio Público lo señala como presunto cabercilla de esa red denominada o desmantelada a través de la denominada Operación Coral. ¿Qué dirá Adam Cáceres? Definitivamente es importante. Así que esto hace retomar el ojo hacia ese caso Coral que también como ocurrió con el caso Medusa, con el caso Antipulpo, que también en esta semana se está conociendo y está en etapa de juicio. Ayer tuvo audiencia, el Ministerio Público ha incorporado algunas pruebas que es parte del procedimiento. Entonces, ese letargo que uno podía decir que se presentaba en esos procesos judiciales, esa lejanía con la cual uno la veía, pues parece que ya se está agotando, parece que ya está concluyendo, y entonces hay que estar pendiente a los resultados de estos expedientes de corrupción. A la par, ayer el Ministerio Público también dio a conocer el desmantelamiento de otra operación, no la vinculan a exfuncionarios públicos, sino más bien a una presunta red que ellos han denominado Operación Gaviota, Gaviota, perdón, y en Operación Gaviota hablan de una empresa, una posible persona que estaban captando recursos, es decir, estaban captando para operar como una entidad de intermediación financiera, esa es la palabra, y como que fueran broker, que es lo que el Ministerio Público señala, y que habrían en ese contexto, se habla de más de 3 mil millones de pesos. El Ministerio Público tiene varios casos, nosotros vemos casi siempre los de corrupción, porque involucran a exfuncionarios, porque tienen también a gente vinculada al empresariado, y son los que más llaman la atención de nosotros, pero también hemos visto que en estos últimos meses han presentado otros procesos que también se denominan y tienen complejidad por la naturaleza en la que ocurren e involucran una gran cantidad de recursos. Uno cuando escucha todos estos montos se pregunta en qué país nosotros estamos viviendo, o sea, como una estructura que se denomina vinculada a la criminalidad, organizada al desfalco, a la corrupción, puedan manejar esa cantidad de recursos en un país donde tenemos un índice de desarrollo humano y una distribución de las riquezas completamente inequitativo. Es decir, que ahora, cuando justamente estamos hablando del tema de reformas fiscales, que hace muchos años se han estado recomendando a la República Dominicana, y cuando se hizo la Estrategia Nacional de Desarrollo, era parte también, formó parte de los planes que creó el Estado Dominicano, entonces uno ve por una parte gente que vive en la completa miseria, que no tiene siquiera 50 pesos para desayunar, que no sabe qué va a comer, que no sabe dónde va a dormir, a pasar a estructuras que de acuerdo hasta este momento lo que ha descrito el Ministerio Público a través de investigaciones, manejan cantidad de recursos inimaginables, porque ¿quién en su sano juicio pensaría, o alguien está, como en el caso también de la operación que involucra al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, el Ministerio Público está planteando un criterio de oportunidad para algunos de los imputados, y dicen que han devuelto casi 2 mil millones de pesos, que estamos hablando de unos 20 millones de dólares, y uno se pregunta, ¿dónde estaban todos esos recursos? o sea, aquí hablar de esos montos incluso genera asombro, porque son cifras que uno no contemplaba, o no escuchaba, esos son presupuestos de algunos países, por decirlo en un contexto más amplio, entonces todos estos casos se van dando, y llaman poderosamente la atención, ¿qué va a decir Adán Cáceres? no lo sabemos, pero de lo que él ha dado fe, es que va a hablar, va a decir lo que no se ha dicho, y que otro elemento es que él dice, yo quiero cooperar con el proceso, ¿cómo va a ser el proceso de cooperación? eso también deberá definirlo él y su defensa, ya en esa parte de juicio, que conoce el Tribunal Colegiado en el Distrito Nacional, con eso señor director, hacemos la siguiente pausa de hoy, y al regreso, entonces vamos a abordar el aspecto, que ya le toqué un poquito, que tiene que ver con la propuesta de reforma fiscal, que tanto alboroto está generando en estos días, vamos a la pausa, y al regreso entonces conversamos de esa parte.